Me llamo Pilar Figuera Casas, tengo 24 años. Ahorita trabajo como desarrolladora de software en una empresa que se llama CrowdBotix que está en California. Un día, ella escuchó la radio cuando escuchó sobre Laboratoria. Laboratoria es un emprendimiento social que nace hace un poco más de tres años, que busca dar una carrera en tecnología a mujeres que no han tenido la oportunidad de encontrar algún trabajo de calidad o estudios de calidad en Latinoamérica. Once she'd heard about it, Pilar couldn't think about anything else until she was selected. Fue increíble. Nunca había tenido como este sistema de compañerismo tan grande. Puedo ver el gran impacto que tuvo en todas mis compañeras. Muchas de ellas cambiaron más de aprender códigos, sino a hablar por sí mismas, a decidir, a levantar la voz y a dar su opinión. Lo que Laboratoria pretende es darle a la mujer todas las herramientas para que ella pueda crecer en el mundo tech, no solamente en conocimiento técnico, sino también como en actitud. On finishing the Laboratoria course, 80% of the students get job offers. Pilar got a job working remotely with a software company in California. Para mí era un sueño. He trabajado con un montón de personas que son increíbles en lo que hacen y me hacen darme cuenta de cuánto me falta aprender. De verdad, todas tenemos la capacidad y el potencial de hacerlo. No importa en qué parte del mundo esté, sino simplemente querer trabajar en eso. Gracias. 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 Gracias.